10 de Agosto 2017, Primera Lectura, Segunda de Corintios 9, Versículo 16 Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no dé mala gana, ni por compromiso. Pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador, y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante, y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial 111 Quienes compadecidos prestan, y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta. Evangelio Juan 12, versículo 24 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo, en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Hoy en las lecturas, estamos celebrando a San Lorenzo, diácono y mártir. Hoy podemos ver en la primera lectura, como se nos está diciendo. Dice que Dios ama al que da con alegría. Y nos está hablando de ayudar al necesitado, a los pobres. Y nos dice, repartió manos llenas a los pobres. Su justicia permanece eternamente. Nos está hablando de ayudar. Y el Salmo también nos dice, Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Después, en el Evangelio, nos dice Jesús. Dice, si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. Hagamos una pausa aquí, hermanos, y reflexionemos sobre qué significa que el grano de trigo muera y de fruto. ¿Qué es morir, hermanos? Morir en sí mismo. Morir en esta vida. Aquí Jesús no está hablando de la muerte cuando nosotros morimos y pasamos al cielo o pasamos al infierno. No. Jesús, en este momento, se está refiriendo a la muerte, a nuestro propio amor a nosotros. Se está refiriendo a la muerte de nuestro propio egoísmo, de nuestro orgullo, a la muerte de lo que yo quiero, a la muerte de mi voluntad en mi vida. A eso se está refiriendo el Señor. Jesús dice, En pocas palabras, hermanos, Jesús quiere decir que el que se ama a sí mismo es cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos y no amamos a Dios, no amamos al prójimo. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del prójimo. Ahí nos convertimos en personas egoístas. Y el egoísmo a que nos lleva a hacer nuestra propia voluntad. Hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Hacer lo que yo quiero y no lo que mi prójimo quiere. Entonces, hermanos, aquí el Señor Jesús nos dice que si hacemos eso, nos vamos a perder. Y por qué nos dice, pero que si el grano muere, producirá mucho fruto. Cuando nosotros vamos a tomar decisiones en nuestra vida, hermanos, es necesario preguntarle a Dios, Señor, Señor, esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que tú quieres de mí? Yo quiero trabajar en esto, Señor, pero ¿dónde quieres tú que yo trabaje? Yo quiero vivir en este lugar, Jesús, pero ¿dónde quieres tú que yo viva? Yo quiero hacer esto, emprender este negocio, Señor. Pero, ¿acaso es tu voluntad, Señor? ¿Es tu voluntad que yo empiece este negocio? ¿Es tu voluntad que yo haga esta otra cosa? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo estudie esto? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo lleve mis hijos por este rumbo? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo esté haciendo estas otras cosas en mi tiempo libre? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo camine por este camino? ¿O será tu voluntad que yo camine por este otro camino en el cual yo no quiero caminar? ¿Cuál será la voluntad de Dios para nuestra vida, hermanos? Le hemos preguntado al Señor, lo hemos cuestionado, ¿cuál será su voluntad para nuestra vida? Y es ahí, hermanos, cuando nosotros dejamos de hacer nuestra propia voluntad. Cuando le preguntamos a Dios en oración. Porque, hermanos, para todos aquellos que no han experimentado el poder de Dios en la oración, Dios nos puede guiar en nuestras decisiones a través de la oración. Si tú le preguntas algo a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta decisión que voy a tomar? No esperes nada más que de repente Dios te hable y te diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No es instantánea su respuesta. A veces sí, a veces no. Pero lo más seguro es ponerte en oración. Ponerte de rodillas, si es que puedes. Guardar silencio. Orar a Él, pedirle a Él en oración. Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo que a ti te gusta? ¿O no, Señor? Señor, ¿estoy tomando la decisión correcta? ¿O no, Jesús? Y guardar calma en la oración. Guardar silencio. Guardar un momento de varios minutos para saber escuchar su voz. para ver qué nos dice nuestra conciencia, qué nos dice el Espíritu Santo, hermanos. A través de la oración es como Dios responde a nuestras dudas. Es como Dios nos va guiando por su camino. Pero hay muchas personas, hermanos, que a veces no le dedican tiempo a la oración, no le dedican tiempo a escuchar la voz de Dios. No le dedicamos tiempo. Yo me incluyo. Me incluyo porque yo soy un pecador igual que ustedes. Entonces, hermanos, eso es morir a nosotros mismos. Pedirle al Señor qué es lo que Él quiere que yo haga y no hacer solamente lo que yo pienso que está bien. Porque a veces hacemos cosas que nosotros pensamos que están bien, pero en realidad ante los ojos de Dios tal vez no estén bien. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es mucho más grande que la de nosotros. Los planes de Dios son mucho más grandes que nosotros. Y a veces nosotros tomamos decisiones basadas a nuestro pensamiento, a nuestra forma limitada de pensar. Y Dios toma decisiones a su forma infinita e ilimitada de pensar. Porque Dios siempre piensa en la salvación de nosotros, la salvación de nuestra alma. Dios no piensa terrenalmente. Dios no piensa temporalmente. temporalmente aquí lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Dios siempre piensa con un futuro eterno. Así que, hermanos, morir a nosotros mismos es negarnos a nosotros mismos. No ser egoístas, sino pensar en el qué quiere el prójimo, qué quiere Dios que yo haga. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Mi salvación te regalo hoy, mi salvación es para ti. Yo ya pagué por tus pecados y con mi sangre pagué el precio. Mi salvación te quiero dar, acéptame como tu salvador, pídeme perdón y te perdonaré. Tan grandes, mi amor por ti, mi salvación y mi sacrificio tienen una razón que lleva a tu nombre. Solo te pido que me dejes entrar, ábreme tu corazón. No confíes en tus cosas materiales. No pongas tu confianza en tus fuerzas. Recuerda que sin mí tú eres nada. Recuerda que solo existen dos caminos. Mi salvación es para ti. Mi salvación es para rescatarte del fuego eterno. No hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Yo no he venido a condenarte, al contrario, quiero salvarte. Mi salvación es para ti. Mi salvación es para ti. Tu eres un solo propósito. Y ese propósito. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Un saludo. Amén. 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 Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie va al padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Mi salvación es para ti Mi salvación es para rescatarte Del fuego eterno No hay amor más grande que Él que da su vida por sus amigos Yo no he venido a condenarte Al contrario, quiero salvarte Mi salvación tuvo un solo propósito Y ese propósito Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú ¡Gracias! ¡Gracias!